vamos a buscar las carpas, vamos a pescar, vamos a darle al carfishing está muy frío, muy muy frío, pero el vicio así es, aquí donde yo pesco tal vez no se mire pero, acá entro aquí está una carreterita para la, para el río es muy temprano, está oscuro el sol viene saliendo como a las 7 de la mañana, vamos a poner todo, arreglar todo, hacer una fogata para no tener tanto frío y ahí ponemos ya ponemos el video, a ver que, ahí grabamos lo que vayamos agarrando a ver si agarramos algo, pero como les digo está súper frío pero, vamos a ver, ok, aquí miren, aquí pesco yo, siempre, aquí ya es la orilla del río ahí están los árboles, aquí pesco yo, siempre, aquí, aquí, bueno, ahí este, ahí subimos ya están las cañas en el, ya están las cañas en el agua ya están, estaban picando, ya está todo listo ok, vamos a esperar que, que piquen como les digo está, está muy frío a ver si, a ver si no están escondidas las carpas, pero vamos a esperar a ver si, qué pasa ok, ya están ahí las tañas vamos a vamos a esperar a ver que pasa las primeras son las 7 de la mañana 40 grados y cayó la primera bueno, falta que la saque bueno, aquí está ya se soltó oh se soltó este está picando pero ya no creo ahí está ahí viene si ven se ve que está buena porque da unos talones no 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 se ve grande que se da unos buenos talones vamos a ver a ver si no se suelta como la otra se la ve a traerle espacio 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 está saliendo para acá y viene lloro lloro se da más lo lloro 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 or mas lloro 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 escala lloro ¿Está bonita? Está grande Muy grande Wow Aquí está Vamos a verla Vamos a sacarla Vamos a sacarla Vamos a sacarla Vamos a sacarla Vamos a traer las pinzas Vamos a sacarla Miren Lo que no quería Ya me mojo Pasaron como dos minutos Dos minutos se tira esta Dos minutos Si no es que menos Y empezó a picar esta Atrae tengo la otra caña ya alistando Para ponerle el cebo Y empezó a picar esta Wow Wow ¿Te damos a los mesmeros? Espero que esté grande A ver si sale a la orilla Me traigo que trae Esta cadera Me la deja ya Nada más Está muy frío Y así están Bien ¿Qué? Aquí están picando Sí Y aquí están picando Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.